Es loco, ¿no? Que no tenga licencia el mercado mayorista de Lima. Y a propósito, la alcaldesa Susana Villarán está envuelta en una nueva polémica tras confirmarse que recibió un préstamo de 25 mil soles de la Caja Metropolitana de Lima. Lo que está haciendo es aprovechándose de su posición para utilizar los caudales en beneficio de ella y en beneficio de sus adigados. Facilito Nomás dice el titular y es que Susana Villarán pidió a la Caja Metropolitana de Lima un préstamo que asciende a casi 25 mil soles. ¿En qué radica el problema? En que habría un conflicto de intereses, pues la alcaldesa es la que nombra el directorio de esta entidad cuyo principal accionista es la municipalidad. Porque esto la ley orgánica de municipalidades lo sanciona como causal de vacancia en el artículo 63 porque hay un interés directo y la Caja Metropolitana es un patrimonio municipal. Para Julio César Castiglioni se violó la norma municipal que prohíbe que un funcionario público se beneficie con los bienes que administra. Para él el jurado nacional de elecciones podría vacarla como lo hizo con el alcalde de Tumán en Chiclayo. Hay un antecedente en el caso de Tumán. Al alcalde de Tumán se le vacó por pedir préstamo pero para pagar a su personal de la cooperativa Tumán donde él era el gerente. El alcalde era gerente de la cooperativa Tumán. Sacó un préstamo para pagar personal, no para él. Sin embargo el jurado nacional de elecciones lo vacó. Alcaldesa ni se asomó a las cámaras para ver este tema pero sí lo hizo la gerente de fiscalización del municipio limeño. Está muy bien porque como le descuentan por planilla la caja va a recuperar todo su dinero y ella como es una persona normal como cualquiera tiene un préstamo y lo paga. A través de un comunicado la caja metropolitana aseguró que no había nada irregular en el préstamo que se hizo a la alcaldesa y a cuatro regidores pues están permitidos y regulados por la ley de bancos. La modalidad del préstamo fue planilla cash, es decir que se le descuenta el sueldo directamente al trabajador.